¡Hola a todos! Espero que estén muy muy bien. Estoy haciendo este video desde la comodidad de mi baño. Sí, literal, estoy sentada en la taza del baño. ¿Por qué estoy haciendo esto aquí de esta manera? Es porque son las 9 de la noche, estoy a punto de meterme a bañar y es el único momento que tengo como sola. Entonces siempre aprovecho como para tomar mis selfies o para meditar o para hacer este tipo de videos. En realidad me tardo bañándome como una hora. No todo ese tiempo estoy en el agua. Realmente el tiempo real en el cual uso el agua son como 10 minutos. Lo demás es de hacer videos, selfies y todo lo que ya les dije. En este video quiero agradecerles a las personas que me han tenido la confianza de preguntarme o de, pues no sé, contarme acerca de las enfermedades mentales. Como ustedes saben, yo con muchos de mis videos o posts de posts en Facebook y en Instagram, trato como de que las personas hagan conciencia de que las enfermedades mentales existen, son reales y que son tan reales que hay que atenderlas como cualquier otra enfermedad. Las personas me han escrito mensajes preguntándome qué es exactamente lo que tengo. Lo que tengo es trastorno límite de personalidad, trastorno limítrofe de personalidad o borderline. Ya lo expliqué en otro video y también me escribieron personas contándome cómo ellas se sentían y pidiéndome consejos. Yo la verdad es que les voy a dar el mejor consejo y creo que el mejor consejo es ir a un doctor. Cuando no sé, alguien tiene asma, ¿a dónde va? A un doctor especialista en atender ese caso. Cuando tienes gastritis, vas a un doctor. Cuando te duele, cuando tienes migrañas así horribles, ¿a dónde vas? A un doctor. Cuando tienes temperatura, vas a un doctor. Entonces, cuando nosotros pensamos, creemos, o nos sentimos así como raros, a lo mejor no como antes, pensamos que podemos tener depresión o pensamos que podemos tener ansiedad, lo que debemos hacer es ir a un doctor. Yo a lo mejor hace ocho años les pude haber dicho, no, pues ponte a leer, te recomiendo este libro, o ponte a meditar, o recita estos mantras, o no sé, ponte a hacer alguna actividad. Para mí, en su momento, todo eso me funcionó. Y, de hecho, iba a traer todos los libros que leí, pero bueno, ya se los pondré en fotos. Todos me funcionaron, todos me funcionaron, porque yo soy de las personas de las que dicen, o sea, si voy a leer este libro es porque creo en él, porque voy a hacer lo que aquí dice que haga, ¿no? Entonces, efectivamente, todo me funcionaba, pero conforme iba pasando el tiempo, pues no nada más tenía que leer un libro y meditar. Tenía que leer un libro, meditar, hacer ejercicio, y ya después como que la lista iba aumentando. Tenía que meditar, meditar un libro, hacer alguna actividad que me gustara. En mi caso, pues fue bailar, tenía que salir con mis amigas para distraerme, tenía que salir con mi novio, entonces tenía que hacer miles de cosas para sentirme bien. Y eso se tornó muy cansado. Y no solo eso, sino que los males, o sea, ya fue tanto el tiempo que estuve con estas enfermedades mentales, y que yo, a pesar de que, o sea, sí sabía que tenía algo, porque ya me lo habían dicho, como que no lo asociaba. O sea, mis malestades físicos nunca los asocié con el rastorno mental que tengo. Bueno, yo lo único que les puedo decir y recomendar es ir a un doctor. A lo mejor primero van a un psicólogo y ya si necesitan emocionalmente. No tenía todos los malestares físicos que después de 13 años, bueno, no después de 13 años, que me fueron dando poco a poco. Primero fue que me empezaba a doler todo el cuerpo, luego me empezó a dar colitis, me daban migrañas terribles, así que de verdad yo decía, ¿por qué, Dios mío? O sea, ¿por qué a mí? Algo que sí me ha funcionado y que hasta la fecha sigo haciendo es la meditación. La meditación me ha ayudado, como que me mantiene estable. No voy a terapia, debería de estar yendo a terapia, pero no estoy yendo porque no, ahorita no estoy trabajando. Creo que desde el temblor no he trabajado, solo he hecho algunas fotos, pero nada más. Es algo en lo que tengo que trabajar, el trabajo. Es muy cansado para mí estar como, porque a pesar de que me estoy tomando el medicamento, o sea, no es como que ya, o sea, es magia y todo se resuelve, no. O sea, tengo que trabajar mucho conmigo misma, con mis pensamientos, con, por ejemplo, con la ansiedad o con la depresión, lo que pase, pues te llena la cabeza de pensamientos negativos. Obviamente, en un principio, hace 13 años, cuando yo tenía un pensamiento negativo, pues lo cambiaba a positivo, ¿no? Y con todos los libros que leía, pues decía, no, cámbialo a positivo. Y efectivamente me funcionaba, pero ya a estas alturas de la vida, después de tanto tiempo sin atenderme, para mí es imposible. Con el medicamento, sí, estoy un poco más controlada, pero de todas maneras estoy como muy sensible, como que ya estoy muy vulnerable y cualquier cosa me pone ansiosa o cualquier cosa me deprime y entonces empiezo con todos esos pensamientos. Obviamente que si todo mundo pudiéramos limpiar nuestra cabeza de todos esos pensamientos, pues no existirían este tipo de enfermedades. Y pues sí, lamentablemente existen, pero afortunadamente hay una solución. Que sí, a lo mejor no está bien visto y a lo mejor a muchas personas les da pena como admitir que padecen de depresión o que están padeciendo de ansiedad, pero creo que no hay nada de que apenarse, sino todo lo contrario. O sea, váyanse a atender, es mejor hacerlo en cuanto se dan cuenta que después de mil años, como yo de verdad creo, que si yo me hubiera atendido antes mi vida sería otra. Yo también encuentro en un punto en el que a veces no le encuentro como ya mucho sentido a la vida, de repente, o sea, no es como que me quiera morir, pero los pensamientos de ya me quiero morir están. O sea, obviamente no me voy a suicidar, nada de eso, pero sí llega un momento en el que me siento ya muy cansada. Lo único que estoy haciendo ahorita es pues estar con Sofi, estar al pendiente de sus cosas, tratar de ser pues la mejor mamá que puedo, pero no estoy trabajando. Como que, o sea, estoy haciendo ejercicio, entonces ya para mí es, o sea, siento que para mí ya es demasiado como atravesar todo el día. O sea, ya cuando llego el día, digo a la noche, y llego bien, ya es como un logro enorme. No pienso estar así toda la vida, claro, igual sí tengo cosas que quiero hacer, pero tampoco siento, a veces ya no siento como esa energía como para querer hacerlas, y yo digo, no, ya, no, estoy cansada, o sea, de verdad, llego ya al final del día muy cansada. Es una lucha constante, o sea, la peor lucha que uno puede tener es contra tus mismos pensamientos. Es muy, muy cansado, te drena toda la energía, y bueno, así estoy ahora. Así que, de repente estoy muy intensa, o sea, como muy arriba, y estoy riéndome de todo, y al día siguiente ya estoy toda mal, o sea, de verdad es algo muy extremo, es muy intenso, muy cansado. Así que me considero una persona exitosa cada día, porque lo termino, termino el día, por lo menos. Así que, pues, nada, mi mejor consejo, si tú te estás sintiendo mal, si tú tienes depresión, bueno, sientes que puedes estar pasando por una depresión, o si sientes que de repente te entran pensamientos muy negativos, no te los puedes quitar, o te sientes como ansioso, ve a un doctor, ve a un psicólogo, a un terapeuta, haz una cita, y no hay por qué apenarse, al contrario, eso es algo que hacen las personas valientes, enfrentarse, enfrentar lo que tienen, y pues ya ser felices, porque pues para eso estamos, ¿no? Digo, a algunos nos cuesta un poco más de trabajo, aunque no lo parezca, pero a fin de cuentas estamos aquí para tener una calidad de vida óptima, excelente, y si de repente con estas cosas que no deberían de existir, esa calidad de vida se ve afectada, pues hay que resolverlo, y hay manera, que es lo bueno. Pues nada, creo que eso era todo lo que quería contarles, bueno, no contarles, sino más bien agradecerles, gracias por esa confianza de contarme las cosas, de verdad me da mucho gusto, porque fueron así como varias semanas así seguidas, que personas así me escribían, o sea, personas que no conozco, y personas que conozco que me escribieron, y yo fue así como de, ¡ay, guau! Pero todo lo que, o sea, toda mi historia con las de enfermedades mentales está en todos los blogs que he hecho, más que nada en los primeros, y el trastorno de personalidad límite lo hablé en, ya no sé qué blog, pero ahí está, si no igual en internet, ahí méditanse, pero no hay nada mejor que ir a un doctor y que ese doctor les aclare sus dudas, y pues nada, creo que eso es todo. A todos les mando muchos besos, les mando muchos abrazos, vayan al doctor, las enfermedades mentales existen, sí existen, son reales, no hay por qué seguir escuchando que tal se suicidó, tal se suicidó, no hay por qué ya seguir escuchando eso, o tal estudiante, no sé, este, balaceo a todos sus compañeros, no hay por qué estar pasando por eso, vamos a prestarle atención a la salud mental, la educación de los niños, de los adolescentes es súper importante, pero también su salud mental, estemos al pendiente de ellos, y no, pues tampoco hay que dejarnos a un lado a nosotros mismos, creo que ya me despedí 20 veces y no puedo dejar de hablar, pero ya, ahora sí, ya me voy. Muchas gracias a todos por escucharme, les mando muchos saludos, les mando muchos besos, suscríbanse, esta playera es de Taco Aparell, se las enseñé en otro video, bueno, aquí está, la uso para hacer ejercicio esta, síganlos y síganme, acuérdense, Instagram, pam, síganme, bajo, Marquez, y, pues nada, les mando muchos besos, adiós.